¿Por qué crees que yo trabajaba aquí? ¿Por qué crees que yo trabajaba aquí? Dado que existe una asociación en que pensamos que está de manera ilícita administrando este coliseo, que ha sido un bien adquirido a través de premios de los señores que han participado en carnavales pasados. Bueno, en primer lugar nos pidieron que solicitemos a la asociación que nos presten el coliseo. ¿Cómo nos van a prestar un bien que pertenece al barrio? En segundo elemento, no hemos tenido acceso al coliseo, dado que se dice que ellos dicen, informan al barrio que este coliseo está en administración de la asociación. Y no es así pues, porque ha habido participación también en la construcción con los dineros de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y con los dineros también que han venido de los carnavales de los señores que han participado en los diversos concursos de carnavales. ¿Cuándo les darían o no les van a dar el coliseo de Cajamarca? El coliseo no, y encima también le hemos solicitado al señor Valdivia, al vecino Valdivia, de manera cordial, que nos informe también de los bienes que pertenecen al barrio, otros bienes que pertenecen al barrio, como un camión, como los bienes también que han sido posibilitados gracias a la Municipalidad, y nos informan de que nos van a entregar todavía en agosto. Dice el vecino Valdivia, el ex presidente de la Junta Vecinal, que está enfermo y que por ello no lo puede hacer, y que todavía en agosto nos va a hacer la entrega. Bueno, nosotros vamos a proceder de manera legal para que sea la justicia quien... ¿Lo van a denunciar? Efectivamente, va a ir al Poder Judicial, porque no se puede permitir que una entidad se adueñe de las cosas del pueblo. El cumbe de mayo no va a permitir jamás que una asociación esté administrando los bienes que hasta ahora ni arbitrios paga. Tiene deuda de arbitrios el coliseo. ¿Cuánto más o menos? Según las investigaciones, más o menos estaría entre 4 mil soles la deuda que tendría de falta de pagos, de impuestos. Ahora, bueno, su juramentación ha sido en la calle, los vecinos se han unido aquí, en cierto modo dificultando también el tránsito vehicular. ¿Qué va a hacer ante esta situación? Bueno, nosotros nos hemos juramentado, como usted ha visto, ha sido una reunión tranquila, una reunión donde los vecinos han tomado la palabra. Y bueno, continuar mañana trabajando a partir de primera hora y delegando funciones, porque no es el presidente vecinal el que lo hace todo, sino es el barrio que va a trabajar en favor de sí mismo. Bueno, acá se delegan funciones, no existe el que lo sabe todo, el barrio, el pueblo es el que manda y el pueblo va a hacer respetar las cosas que pertenecen a él.